Bueno, seguimos con esto de cómo estudiar una canción. Ya hicimos la primera parte. Ahora vamos a ir un poco más a fondo con la interpretación. Una vez que ya tenemos la letra aprendida, eso es muy importante porque la verdad que a mí me resulta, cuando veo a un artista que tiene la letra y que está todo el tiempo mirando la letra, me resulta un poco, a ver, no es que esté mal, pero es mucho más lindo cuando uno se sabe la letra, cuando puede mirar a los ojos al público, cuando puede mirar a los músicos sin tener que estar tan pendiente de un papel, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante saber de qué estoy hablando a la hora de cantar una canción. Y ahí vamos a ir a la historia, ¿no? Si yo estoy contando una historia de amor, si yo estoy contando una historia de nostalgia, si yo estoy contando una historia alegre o triste, bueno, va a depender de eso mi interpretación y la comprensión del texto, ¿sí? Eso es fundamental, comprender de qué va el texto. Entonces, siempre tenerla para estudiar, vamos a tener la letra en mano para estudiarla en sus casas y vamos a ir parte por parte. Yo lo que hago utilizar es mucho las imágenes, ¿no? Si yo estoy hablando de un barrio, por ejemplo, como estaba hablando en el tango anterior, en el tema anterior, de Eladia, donde dice, nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur, ¿no? Dice, mi viejo fue una abeja en la colmena, sus manos limpias, el alma buena, ¿no? Entonces, yo me tengo que hacer esa imagen de mi barrio, del lugar, ¿no? Más allá de que yo haya o no nacido en ese barrio, el artista lo que hace es tomar una obra y hacer la propia, ¿no? Entonces, me imagino ese barrio, le pongo colores, le pongo aromas, ¿sí? Para entrar en una interpretación más profunda. Si estoy hablando de algo romántico, me pongo en el papel de esa persona, trato de sentir qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está, lo que está viviendo. Por ejemplo, ahora en este tango, que les voy a cantar un pedacito. En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías y al marcharte sonreía vos los dos y la desolación mirándote al partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció. Bueno, voy a ir hasta esa primera parte, ¿no? El tango este se llama el adiós. Yo no puedo cantar este tema contenta, ¿no? O lo puedo cantar desde un lado, digamos, por ahí no enojada, porque no está enojada esa persona, sino que está triste. Entonces, no voy a cantar primero, ¿no? Si es un tango triste, no voy a cantar. En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós con sonrisa, ¿no? Tengo que tratar de entender que es un tango que habla de un adiós, de una despedida, que si bien fue una buena despedida, tiene una historia triste detrás, ¿no? Entonces, comprender el texto, saber qué es lo que yo le quiero transmitir al público, ¿no? Saber lo que yo quiero transmitir. Entonces, por eso es tan importante esto que les decía, salirnos del papel, empezar a armar imágenes para que ayuden a la memoria, porque entendemos muchas veces que a veces el escenario asusta un poco, para aquellos que por ahí por primera vez se van a subir en escenario, el hecho de tener el papel a mano ayuda un poco a los nervios y demás, pero al mismo tiempo complica, complica bastante. Entonces, para mí lo más lindo que puede haber en un artista o en alguien que empieza a cantar es esto, saberse la letra de memoria. ¿Por qué? Porque a través de eso vamos a poder trabajar una dinámica también, ¿no? Vamos a poder estar atentos a otras cosas, como por ejemplo en los matices, ¿no? Si yo empiezo este tema, en la tarde que en sombra se moría, fuerte, por ejemplo, me parece que estoy utilizando demasiada fuerza, o este comienzo lo estoy haciendo demasiado fuerte, para lo que me está describiendo el tema, ¿no? Entonces, podemos arrancarlo bien despacito. En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Y ahí arranca. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos. Y ahí sí quiero ponerle un poco más de fuerza. Y la desolación, mirándote al partir, quebraba de emoción mi pobre voz. Y puedo bajar ahí. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. ¿No? Entonces ahí empiezo a trabajar con los matices. Y me olvido de que tengo que pensar en la letra, si me la acuerdo, si no me la acuerdo. No, ya entro a jugar con matices, con climas. Eso es parte de darle más sentido a la obra en sí. Ustedes piensan que cuando están cantando una canción, están contando una historia, una historia que dura tres minutos. Entonces, es como que tengo que lograr que el público entre a esa historia en todo momento. Yo tengo que estar en todo momento atrapando al público a entrar en esa canción. Y también yo me tengo que atrapar dentro de esa canción. Por eso es tan importante esto que dicen, hacer piel a una obra. A menos que ustedes sean sus propios compositores. Yo que soy compositora también hago esto. Los temas a mí que escribo me llevan a un lugar. Y todo eso, bueno, quizás, obviamente, al tenerlo yo, al saber que son mis temas, tienen una raíz en eso. Pero en el caso de que no sean temas de ustedes, lo que tienen que hacer es esto. Utilizar, sacarle todo el jugo a las obras. Entonces, darle clima, darle carácter, esto de los matices, utilizar mucho de los matices. Después tiene una parte, este tema tiene una parte B. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ellos, buscándote. Y entre tus brazos, otros brazos y otros besos, me aprisionan y me dicen que ya nunca se volvén. ¿No? Viene una parte más fuerte, más triste, más desgarradora. O no, ustedes la pueden hacer de otra manera. También la pueden, pueden querer decir, no, yo no quiero darle más carácter a esto. No, lo quiero hacer más calmado, más triste, más para adentro. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos, buscándote. Por ejemplo, ¿no? Eso lo van a terminar de decir ustedes. Pero sepan que a la hora de transmitir una obra, los matices son los que le van a dar a esa obra la fuerza final. ¿Sí? Bueno, así terminamos esta segunda parte de cómo estudiar un tema. Y les quería contar, les quería decir una frase. A mí me gusta decir frases. Y una de las frases con las que quiero cerrar esta parte es algo así, que dice, desde Seneca, la suerte es eso que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y esto se los quería decir porque a la hora de subirse arriba a un escenario, uno puede decir, la verdad que de suerte me dije toda la letra bien y demás, pero la suerte hay que ayudarla con un montón de cosas. Y eso tiene que ver con el estudio, con este estudio previo que estamos haciendo antes de subirnos a un escenario. Entonces, por eso les digo a ustedes que están del otro lado, a todos los que estén interesados en cantar, en subirse a un escenario, en aprender qué es lo que es ser un artista. Recuerden que a las oportunidades o a la suerte siempre hay que ayudarla. Porque uno puede tener la suerte de tener una oportunidad de subirse arriba a un escenario, pero si no estudió o no se formó o no hizo este trabajo previo con alguna canción, puede ser que se equivoquen, que la canción se la olviden y demás. Igual, una cosa no quiere decir que, a ver, no somos perfectos y nos puede suceder que en el escenario nos pase, pero cuando ya hicimos este trabajo es mucho más difícil que nos equivoquemos. Así que bueno, cerramos esta segunda parte con esto.